Maratón, Radio Sin Límites, son 48 horas de información continua en la que se enlazan 6 universidades y lo importante es demostrarle a Colombia que la radio universitaria es buena y que puede estar por encima de la radio comercial. Creo que es un gran reto no solo como estudiante sino como persona, ya que es algo que te lleva más allá. Desempeñas todo lo que has estudiado, practicado y lo ves reflejado acá en el maratón. El objetivo de este maratón es resaltar la importancia de la radio universitaria, la participación de los estudiantes en un trabajo conjunto con sus docentes y todo lo que se puede hacer a través de un medio para brindar una alternativa diferente a nivel de medios radiales. ¡Gracias!